Hola niños, hoy les traigo un video en la guía número 6 en donde vamos a trabajar el equilibrio con elementos, el palo de escoba, que lo llamamos bastón, luego hacemos con el cono hecho en papel periódico, con un asiento, con cualquier elemento, esto nos va a servir para que con las partes del cuerpo vamos poniendo en equilibrio ese implemento, entonces tenemos que hacer con mucha práctica, mucha paciencia, entonces los invito a que trabajemos, después de haber hecho el calentamiento general, el que trabajemos movimientos de la cabeza, de los hombros, de las rodillas y de los tobillos, estiramientos que ya lo hacemos, que lo hemos hecho varias veces, después de ese calentamiento de unos más o menos 7 minutos en donde debemos trabajar mucho el cuello porque con el vamos a hacer todos los ejercicios, entonces empezamos, entonces con este palo de escoba, mire, en un dedo lo vamos a tener y vamos a tratar de que ese implemento se mantenga, luego que lo tenemos ahí lo podemos pasar al dedo pulgar, mire, al dedo índice, al dedo medio, al anular y al meñique, lo podemos pasar a la palma de la mano y nos podemos desplazar, luego lo paso a la otra mano, empezamos con la palma de la mano, los dedos, y para que el no se caiga tenemos que hacer movimientos, luego ya tenemos que quitarnos la gorrita y lo ponemos en la barbilla, miren, miren, la barbilla, en la frente, cierto, en la frente, lo ponemos aquí en la frente e inclinamos el cuerpo y lo hacemos en ese momento, podemos utilizar también los hombros, los hombros, ya, las manos, y lo más fácil aquí lo podemos lanzar y cogerlo, cierto, lanzar y cogerlo, ahora sí, y podemos tirar, lanzar y cogerlo, entonces, vamos a trabajar bastante con ese implemento, yo puedo también caminar con él, mire, mire, puedo caminar con él, de esta forma, ya, y aquí podemos trabajar bastante ese equilibrio, lo pasamos a los dedos, lo subimos los brazos, mire, y lo tiramos, y lo podemos coger, bueno, ahora cogemos el, un cono que lo he hecho con papel periódico, mire, y con una cinta, lo pongo, lo puedo poner en la nariz, mire, en estos momentos hay mucho viento, cierto, que no nos permite hacer el equilibrio, pero, mire, vamos, nuevamente, hay mucho viento, vamos a tratar de hacerlo con la silla, con una silla rimas, y en la palma de la mano, mire, en esta forma, palma de la mano, estamos haciéndolo, podemos bajarlo a la barbilla, cierto, también, y así lo vamos trabajando, lo debemos practicar mucho, para que podamos lograr ese gesto deportivo bien, sobre todo, con el palo de escoba, nuevamente, no nos ayuda el viento, pero con un implemento pesado, mirelo, mirelo, ya, lo tiro, y lo cojo, bueno, bueno, para hacer esta actividad, pues, tenemos que tener una zona verde amplia, para hacer el trabajo con el palo, con el asiento, con el cono, buscamos un sitio donde no, donde no está venteando, y afortunadamente, hoy, está haciendo viento, pero, vamos a ver que podemos hacer, este, nos lo ponemos, en la nariz, mire, y, trabajamos, tratando el equilibrio, y, ahí, vamos doblando el cuerpo, vamos doblando el cuerpo, y, vamos trabajando, bueno, esta actividad, practiquenla, con paciencia, luego, me la envían, a través de un video, por whatsapp, recuerden que, tenemos plazo, hasta, la, segunda semana, de noviembre, les voy a dar plazo, para que me entreguen, este, videito, del equilibrio, háganlo, verá, que se van a divertir bastante, en compañía de toda su familia, nos vemos en la próxima.